Buenos días, estamos aquí en el bus de Movistar con don Eusebio Unzue, un clásico. Buenos días Eusebio. Buenos días. Hoy hay victoria asegurada porque ha venido el jefe, ha venido don José María Álvarez Pallete. La verdad es que cada visita suya normalmente ha coincidido con grandes comportamientos del equipo. Esperemos que la racha continúe. Yo ayer estuve diciendo en Radiomarca que hoy era el día pedrero. ¿Qué se habla en la reunión del equipo? ¿Es el día pedrero o de otro corredor o cómo se va a plantear? Bueno, lógicamente después de la retirada de Enric, el equipo se ha quedado un poco liberado de otro tipo de obligaciones. Y ahora el objetivo es una por una estar presente con quien sea, con cualquiera de los siete corredores en las fugas. Y lógicamente en función de las etapas, haremos intentos de colocar mejor a unos corredores que otros. Y efectivamente hoy es una etapa donde Antonio Pedrero, como dices, nos gustaría que también formara parte de esa fuga y ver un poco qué pasa. El gol de la spin, el turmalet, esta etapa de las aves de memoria en todos los turcas. La verdad es que en un sentido y otro lo hemos pasado muchas veces y ya ves, esta próxima vuelta a España también volveremos otra vez al turmalet que lo subiremos en la vuelta por donde hoy lo vamos a bajar. O sea que si es terreno conocido, es parte de la historia junto con los Alpes, los Pirineos de nuestro deporte. Y la verdad es que carreteras donde hemos tenido días duros también, pero sobre todo grandes días de los mejores un poco del equipo. Nos decían dentro del equipo ayer y hoy que Enrique está bien, ¿no? Está bien en casa, no sé si has hablado hoy con él. Sí, digeriendo un poco el palo que fue para él y para todos. Pero bueno, tenemos que ser prácticos. Lógicamente son cosas desagradables, parte de nuestro deporte, pero debemos pasar página. Y ir a lo práctico, pensar un poco en a ver cómo puede llegar de la mejor forma posible. Primero curar a base un poco de rehabilitación, un poco su lesión. Que creemos que a lo mejor en tres semanas parece que igual puede salir ya carretera. Y bueno, pues que sea tiempo suficiente para que no pierda todo ese ritmo que tenía ya en sus piernas. Y sobre todo, pues que le permita llegar con una base de entrenamiento previa a la vuelta para estar en las mejores condiciones posibles en la salida. El que sí que lo está haciendo bien es Carlos Rodríguez, que el año que viene, aunque no lo puedas decir todavía, va a correr en Movistar. Pero a partir del 1 de agosto ya sí que se podrá decir. Ha habido un rumor de que estaba pidiendo cinco años. ¿Cómo está la situación? Lo que puedas decir. Pero que la gente se anima y piense que va hasta el año que viene Carlos aquí. No te puedo añadir nada más de lo que tú sabes y que podemos decir. No, simplemente pues Carlos no hace más que constatar un poco en cada oportunidad que tiene su calidad. Y que lógicamente pues el entrenar, el descubrir el tour seguramente le va a ayudar a seguir progresando. Y tener un poco una base de conocimiento de cómo es esta carrera. Y sobre todo pues saber que prácticamente estás aquí con un porcentaje muy alto de los mejores corredores del mundo. Y bueno, pues que vaya fogueándose. Y un poco pues que como siempre el equipo o el ciclismo español, pues siempre tengamos por ahí corredores de momento. Pues que nos sigan haciendo una gran potencia a este deporte. ¿No se ha metido Movistar en el tema de las radios en directo que está emitiendo el tour junto con otros cuatro o cinco equipos? ¿Os parecían poco los cinco mil euros que os daban o por cuál ha sido el motivo? Que no se ha explicado yo creo. En absoluto, en absoluto. No ha sido un problema de dinero. Es más, somos conscientes de que esto será bueno también para este deporte. Lo hará más espectacular. Pero también, y no es menos cierto, que a veces esto pues puedes poner un poco, descubrirte ante los rivales. Que no es en estos momentos una gran preocupación para nosotros. Pero creo que las cosas también se pueden hacer de otra manera, un poco más sólida. Y bueno, pues yo espero que esto sirva para un ensayo un poco para todos. Tomarle la medida y más adelante pues tomar la decisión definitivamente si lo hacemos todos o no lo hacemos. De momento no nos ha parecido conveniente y es la razón por la que no hemos, no nos hemos añadido al grupo que se ha prestado a ello. Tampoco va a haber una nueva edición del día menos pensado, ¿no? Porque la gente podía pensar, bueno, será porque ya tienen sus propias cámaras y así no les quitan de alguna manera material. O esa decisión no está todavía tomada al 100%. No, 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 en absoluto, en absoluto. Siempre hemos pensado también darnos un respirillo que sería conveniente. En principio no sabemos si va a ser este año, porque aún queda mucha temporada para ir acumulando imágenes y a lo mejor más adelante decidir definitivamente si sí o si no habrá una quinta serie o un quinto documental del equipo. ¿Cómo está el tema de los Audis? A fuego lento, pero creo que has hablado también hoy con el jefe, ¿no? Con Pallete, ¿cómo está el futuro de la estructura? ¿Puede estar la gente tranquila de que hay Movistar fuerte para rato? Bueno, yo espero que sí. ¿Qué han dos años de contrato, no? Por lo menos sí, es un poco lo que ahora también estamos intentando... ¿Hay noticia? ¿Hay renovación? ...telefónica, efectivamente. Y bueno, de hecho la presencia del presidente hoy aquí, pues lógicamente no hace más que constatar un poco la satisfacción un poco por ambas partes, ¿no? Y ganas de continuar y es un poco pues para lo que haremos, convertir cada día y cada año que nos den la oportunidad pues de que estén encantados con el patrocinio. Por eso pelearemos y como ya hemos dicho, pues estamos también un poco tratando de... Hablando con algunas opciones para añadir un segundo sponsor al equipo y bueno, van despacio, pero continúan poquito a poco. ¿Qué os pide el jefe? A mí me dice que haga buenas crónicas, que mande buenos vídeos, que entre en la radio. ¿A vosotros qué os piden los jefes? No, bueno, pues como siempre ha dicho, hacer el mejor uso posible de esa M que llevamos en el pecho y sobre todo pues que quede asociada la marca pues a todo lo que el mundo del deporte y el ciclismo en particular genera, ¿no? Y bueno, pues yo creo eso llevan ya años, lo están comprobando y como te digo, pues lo que seguiremos trabajando para que ellos también vean un poco el hecho de que sigan confiando vamos en el patrocinio del equipo para a su vez ayudar a crecer si cabe un poco más la imagen de Telefónica. Y la última, hablando de Tour, te ha sorprendido lo de ayer, que Pogacar no esté a su buen nivel, dónde puede Movistar dar la campanada, qué etapas, un resumen en dos minutos de lo que crees que va a ocurrir en este Tour. Bueno, lo que va a ocurrir aún no lo sé, pero es verdad que comenzamos el Tour con un menú muy exigente, que además las dos primeras etapas allí en País Vasco se hicieron además de muy intensas, se hicieron muy rápidas, de hecho sirvieron para ver ya un poco esa confrontación entre, aparentemente partían como los dos grandes favoritos casi únicos de este Tour, pero sin embargo también ya ayer en Pirineos nos hizo descubrir la propia carrera, que son muy buenos corredores, tanto Pogacar como Vingegaard, pero que también son humanos y que hay días que no tienen tan buenos o no son todos, o sea, claramente de hacer una gran diferencia. Y bueno, pues posiblemente fue algo que no lo esperaba casi nadie, pero bueno, pues ahí ha quedado eso, que Pogacar también es vulnerable, que Vingegaard en estos momentos es un poco el gran favorito, lógicamente después de lo visto ayer y con el corto histórico que tiene Hindley, pero muy interesante, pienso que hay que empezar a considerarlo y luego sobre todo que el Tour tiene las suficientes días y dificultades en las etapas para poder asistir y ver pasar cosas muy interesantes. Muchas gracias Eusebio y suerte en lo que queda de Tour y suerte con esos patrocinios. Muchas gracias. Ya habéis escuchado Eusebio y suerte, el jefe máximo del Movistar. Seguimos por aquí buscando nuevos protagonistas.